Vermeer es un artista que lamentablemente ha dejado muy poca producción de obras, unas 35 aproximadamente, y sin embargo, la cantidad de presencia femenina en sus piezas. Mujeres haciendo cosas correctas, incorrectas, los mundos íntimos femeninos de Vermeer. Un viernes más estamos aquí y les doy la bienvenida. Antes que nada, les tengo que pedir disculpas porque tengo la voz un poco deteriorada, pero aquí estamos porque creo que les tengo una propuesta bastante atractiva para el día de la fecha. Vermeer es un distinto. Empecemos por el principio. A partir de esto, quería recorrer con ustedes un eje temático muy concreto de la obra de Vermeer que tiene que ver ni más ni menos que con la sociedad alfabetizada de los Países Bajos. Nos vamos hacia el 1600, a la República Holandesa, donde hay una serie de ciudades pujantes, con mucho comercio, con mucha actividad. Y el correo era una de las actividades más febriles en las provincias unidas del siglo XVII, como decía. Y además, era cross todas las clases sociales. Estas ciudades pujantes, estas ciudades mercantiles, de alguna manera fomentaron en todos los estratos la lectoescritura. Es más, en este momento, el servicio postal holandés presumía de ser uno de los mejores de Europa. Incluso existen manuales de esa época, porque si alguien quería escribir una carta y no estaba muy inspirado, bueno, ahí podía recurrir a fórmulas. La obra más popular fue El secretario a la moda, de Jean Bourget de la Serre, que se editó en Ámsterdam constantemente durante ese siglo. Y este manual es muy genial, porque ahí da consejos, bueno, de las distintas coloraturas de las palabras, ¿no? De lo importante de trabajar sobre los múltiples sentidos. Y en el ámbito de la pintura, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, la verdad es que repercute, en términos generales, en las escenas de género, típicas de las pinturas holandesas, en donde ustedes verán, ya hemos visto acá cuadros de Rembrandt, por ejemplo, también, que siempre la gente está con una epístola, con algo escribiendo, leyendo, y hay toda una variante de esa pintura de género que habla de las cartas y el amor. Y este es un momento en donde conjugamos estos datos con la entrada y nuestro artista de hoy. Dije que Vermeer es un distinto, vamos a verlo a través de sus obras. Y también vamos a ver qué conexión tiene esto con la sociedad holandesa, con el mundo femenino en concreto, como dije, abundantísimo en la obra de Vermeer. Lo cual, además, nos va a servir de excusa para ir un poquito más allá de lo que se conoce o de la forma en la que se describe habitualmente a la pintura holandesa. Porque acá nos gusta meter mucho plus, claro. A nivel macro, uno podría decir que cualquier obra de Vermeer, estoy pensando, sí, cualquier obra de Vermeer nos transmite, nos transporta, en realidad, a un mundo distinto. Un mundo de meditación, un mundo íntimo, un mundo de concentración. Aún incluso cuando estemos mirando un paisaje. Mundos que nos invitan a conectarnos con uno mismo, tal cual lo hacen, por ejemplo, los personajes de sus obras. Y de hecho, a propósito de esto, voy a citar solo una frase de Svetlana Alpers, en donde ella compara un poco, ¿no?, a Rembrandt y a Vermeer, y qué es lo que los hace tan diferentes de la Holanda de ese momento, por caminos absolutamente dispares, contrapuestos, diría casi. Rembrandt y Vermeer son polos opuestos a este respecto. Rembrandt rechaza la idea de conocimiento y de experiencia humana que domina la figuración holandesa. Mientras que Vermeer hace de la meditación sobre su naturaleza la médula de su obra. Y entonces, mujeres leyendo, mujeres escribiendo. No hay hombres haciendo esto en las obras de Vermeer. Parece que Vermeer sabe captar la esencia femenina. Algunos dicen, Vermeer ha hecho prácticamente un estudio de la mujer holandesa. Entonces, vamos a ver si es verdad que Vermeer hizo esto, qué recursos puso en juego, y también vamos a plantear cuántas cosas se nos escapan de esto, ¿eh? Porque créanme que hacia el final de esta entrada vamos a llegar a problematizar bastante esta idea del realismo, del detallismo holandés. Hice una selección de un corpus bastante acotado de la obra de Vermeer, porque créanme que uno puede construir otras derivas temáticas en relación a las mujeres y las cartas. Vamos a ver a mujeres recibiendo cartas, vamos a ver a mujeres leyendo cartas, y vamos a ver a mujeres escribiendo cartas. Todas con sendos pluses de significado. Y ya comenzamos con mujeres que reciben cartas, como por ejemplo en esta obra, La Carta, o también llamada La Carta de Amor para Algunos. Vermeer nos presenta una mujer elegantemente vestida, que tiene una mirada expectante, dirigida hacia una criada, que acaba de entregarle una carta. La mujer interrumpe una actividad, estaba tocando el laud. Parece una escena sencilla, que apunta a la representación de un tema cotidiano. Uno podría decir, ¿poco importante? ¿Esto es una reproducción casi fotográfica? Ahora, vamos a ir de a poco metiéndonos en este cuadro. ¿Cómo construye Vermeer esta escena? Lo primero que hace es ponernos en un punto de vista bastante particular en una obra. Nosotros estamos desde un espacio en penumbra, que es lo que aparece en primer plano, y desde allí vemos hacia la otra habitación, en donde sucede esta escena doméstica. Además, hay una cortina que está atada en el primer plano, y eso ayuda, por supuesto, a dar profundidad al espacio. Y, por supuesto, lo estás mirando, la construcción de la estructura del espacio a partir de las diagonales de ese suelo con baldosas tipo jedrezadas. Vermeer utiliza todos los recursos para una composición prolija, perfecta, metódica. Tenemos una perspectiva cuidada, tenemos líneas verticales y horizontales, compensadas entre las puertas y los cuadros. Pero miren ustedes cómo construye esta prolijidad, este detallismo. Si nos acercamos a esas baldosas, por ejemplo, vemos unas líneas grises muy fluidas, unas pinceladas bastante sueltas, que contrastan con aquellas que demarcan la pieza del suelo. No hay detalle que se le escape. Los pelos del escobillón, el canasto de mimbre, todo trabajado con el sentido del efecto de lograr un realismo en el ojo. La paleta de Vermeer no es una paleta variada, pero es muy interesante. Siempre trabajando con amarillos, con azules, vermellones, grises oscuros, algunos toques más claros. Por supuesto, todos tonos que se complementan muy bien. Lo que hace Vermeer en general con los colores, ustedes verán que es trabajar mucho las coloraturas. Usa tres o cuatro colores, pero uno tiene todas unas gamas ahí. Eso hace que el cuadro sea muy rico pictóricamente. Hace contrastar y complementarse muy bien la ropa amarilla de la señora versus el azul de la empleada doméstica. Los toques de blanco y, por tanto, la luz que le imprime a esas perlas, a los aros, a los ojos de la señora. La luz viene de la izquierda, típico de Vermeer. Con lo cual, miren ustedes que a la criada le ilumina medio perfil nada más. Los cuadros del fondo proyectan sombra, lo cual nos permite intuir la potencia de la luz que viene desde afuera. Y las texturas, que ya veremos que también son típicas de Vermeer, en cuanto a las telas y esas alfombradas, los damasquinados, son exquisitas. Por cierto, para afinar bastante más la técnica de Vermeer, los invito a ver el primer capítulo que hicimos, en donde hablábamos del pointillé y de los efectos de luz. Pero ahora, una pregunta muy importante. Esto es una escena fotográfica y nada más, ¿qué es lo que está pasando aquí? Con esa cortina, que además estructura la escena, Vermeer está creando la impresión de que el espectador está no como espiando, está como mirando. ¿Y qué está mirando? Una escena muy personal. Es algo intensamente privado lo que estamos mirando a través de esa cortina. Si vemos los gestos de la mujer, que está dejando de tocar el instrumento este de cuerdas, y el de la doméstica, cuando se miran, ambas parecen saber de qué se trata. ¿Era algo que estaban esperando? ¿Y qué era lo que estaba esperando la señora? Una carta de amor, claro. Y Vermeer nos lo cuenta. No hay duda de que ella sostiene un laúd, más específicamente un cistro, ¿no? Es laúd era símbolo del amor. Y a menudo, hay que decirlo, sobre todo desde el siglo XVI, del amor físico, del amor carnal, para nada platónico, ¿eh? Y además tenemos esa zapatilla, ese zapato en la parte inferior del cuadro. La zapatilla tirada era otro símbolo del amor ilícito. Y esto contrasta con toda la escena doméstica, en donde tenemos el ámbito de la casa, la escoba, el cesto de mimbre, el almohadoncito... Pero miren ustedes, ¿en dónde está la parte doméstica? Está apartada, están estos instrumentos o estos soportes domésticos como olvidados. Lo que está importando acá es otra cosa. Y vamos al fondo, los cuadros dentro de los cuadros, típico de Vermeer, lleno de mensajes. De fondo, lo que podemos ver es una marina. Y la marina es el triunfo del amor, al dar en lo que existe del todo. No, yo se los puedo explicar. Durante el siglo XVII era bastante común en las diferentes epístolas comparar la figura del mar, la figura del marinero, con el amor, y al amante con un barco. Circulaba por aquel entonces un típico emblema en donde aparecía Cupido timoneando. Y el lema decía, se los voy a citar, Sea cual sea la distancia que nos separa, tú estás siempre en mi corazón. Entonces tenemos una carta y una marina de fondo, que nos están hablando de un amor. Y además, en la pared oscura, esa que vemos al inicio, hay un mapa ahí, medio como abandonado oscuro. Se los dejo ahí. Si nos da tiempo hoy, vamos a volver sobre Vermeer y los mapas. Ya con toda esta información, nos podemos ir a la siguiente obra, en donde también se recibe una carta, que es Ama y criada, que está en la Freak Collection. Este es un fondo raro, porque es neutro, no tiene referencias. De hecho, se cree que la obra podría no estar terminada. Pero vamos a la acción. La criada trae una carta. La señora se toca la cara. Tiene como cierta duda o tensión sobre el contenido de esa carta. No es una carta cualquiera. De hecho, notemos que la señora también estaba escribiendo. Y para para recibir esta carta. Podemos ver las oraciones sobre el papel en la mesa. Y tiene un lápiz en la mano. Los gestos de esta señora proporcionan como una sensación de movimiento, con la boca abierta, como que está a punto de hablar. Se trata de una historia pintada, una anécdota, un momento inmortalizado. De nuevo, esa sensación fotográfica. Y en este preciso momento, necesito ponerme a hablar de la luz sobre esta obra. La luz, desde la izquierda, nuevamente. Ya lo saben, Vermeer. En esta obra, yo no sé si está terminada o no, pero el nivel de sutileza que nos regala con los efectos de luz son increíbles. Se pueden apreciar en las perlas, en las joyas, los destellos de cristal, los objetos plateados sobre la mesa. Aquí también, además, podemos ver la técnica del puantillé. Esos pequeños puntitos blancos que usaba Vermeer para dotar de una iluminación tan particular, tan única. En este caso, acá lo podemos ver sobre el cofre y sobre el mantel. Los colores. Una paleta de nuevo recurrente. Amarillos, azules, blancos, toques de negro. Me detengo un segundo sobre los colores, porque noten ustedes que es una paleta, la de Vermeer, con estos amarillos y con estos azules. Muy poco barroca. Y si uno lo compara con Rembrandt, por ejemplo, que lo citamos al inicio, o con cualquier obra barroca, con Caravaggio, con Velázquez, Velázquez, Vermeer trabaja muy distinto y es quizás uno de los motivos por los cuales no fue para nada apreciado en términos de ventas, ¿no? De conquista de cuadros en su momento. Motivo también por el cual fue extremadamente apreciado durante el siglo XIX, cuando lo recuperan los impresionistas. Claro, estos colores tan primarios, tan vívidos, potentes, opuestos, rojo, amarillo, azul. Sin duda acá seguimos ante la representación de una escena doméstica que está de nuevo, ¿no? Explorando esta relación de las mujeres, la escritura y la recepción de cartas. Algunos sugirieron acá, por la expresión de la señora que se toca como la cara, que esto podía estar representando las dificultades económicas que tenía la familia Vermeer por ese momento. Vermeer fue un tipo súper destacado, súper valorado, vendió aún así muy pocos cuadros, su producción es muy escasa. Y la verdad es que si bien no llegó a la quiebra en vida, algo que sí le pasó a Rembrandt, dos tipos tremendamente especiales, a la muerte de él su viuda se quedó como con 11 hijos y realmente la pasó muy mal. Ahora vamos a pasarnos a otro eje. ¿Qué pasa cuando las mujeres leen las cartas? Y entonces, mujer en azul leyendo una carta. Esta obra, ¿eh? Qué maravilla. Vermeer nos pone una figura solitaria de una mujer que está ocupando el centro de la composición. Tiene una postura de concentración, de tranquilidad, no parece agitada mientras lee la carta. Es más, me atrevería a decir que se la ve como risueña. La habitación, bueno, envuelve a esta mujer, ¿no? Está rodeada de muebles y aparece un mapa detrás. Esta es una escena profundamente intensa y esto se los digo por cuestiones pictóricas. La luz, una luz chispeante que inunda la habitación. No tenemos una ventana visible, pero sí sabemos que la hay porque la luz viene desde la izquierda. Genera esa luz una atmósfera especial, casi como si fuera un halo, con colores muy típicos de su paleta, no voy a repetirme, pero que soportados con esta luz destacan, ¿no? Los pigmentos azules, en el mobiliario, en el vestuario, hasta el amarillo parece azulado. Esos azulados recorren las diferentes texturas con una naturalidad milimétrica. Tremenda la prolijidad de Vermeer. La madera o el soporte del mapa, miren ustedes, ¿no? Los tapices de las sillas, el mantel, las telas, la caja que parece contener la carta o que la contendrá quizás. La composición, lo esperable de Vermeer, sólida, estructurada. Pero vamos a ver cómo empiezan a ser los juegos de Vermeer. Vamos a empezar a complejezar todo esto que estamos viendo. El mapa proyecta sombra. ¿Quién no proyecta sombra? La mujer. Entonces, ¿realismo? Vermeer omite la sombra de la mujer para que podamos mirar su concentración. Ella está en el centro de la pintura, aportando silencio. Una presencia evanescente que todo lo captura. Y acá podemos, sí, darnos el gusto de nuevo de ver qué es lo que le gustó a los impresionistas. Trabajo con la luz, esa evanescencia, las pinceladas y las formas. Una composición de lo más sencillo que consigue resultados sorprendentes. Y ahora, la gran pregunta. ¿Qué está pasando en esta carta? ¿Esta mujer está embarazada? Al algún momento se creyó que era así. Hoy por hoy está más que desmentido porque la verdad es que era un tipo de moda. Entonces, si no está embarazada porque esta es una prenda que se usaba frecuentemente por las mujeres para dormir en esta zona, podemos deducir que la señora se levanta y con la luz de la mañana lee la carta. ¿Cuál es el problema? Es que antes, cuando se creía que estaba embarazada, se decía, ok, es una mujer embarazada recibiendo una carta de su amado esposo. Pero ahora no tenemos muchas herramientas para saber qué es lo que sucede allí. Es una obra muy silenciosa. ¿El mapa nos cuenta algo? Bueno, hay que decir la verdad. Los mapas eran más que frecuente en las pinturas y en las casas de las Provincias Unidas por el comercio holandés, ¿no? Y entonces, ¿para qué está ahí? Bueno, para reforzar la gloria holandesa es muy probable. Para reflejar algo típico de esa zona es muy probable. Pero, ¿qué nos aporta sobre el sentido de la obra? Bien, me permito decirles que hoy por hoy no hay una interpretación. No hay muchas pistas en esta obra. Yo creo que debe ser una mujer que recibe una carta de tierras lejanas. Pero bueno, esto me lo inventé yo. ¿A ustedes se les ocurre algo? Me lo hacen saber en los comentarios, por supuesto. Hasta aquí, ¿qué podemos decir de Vermeer y de la pintura holandesa? Vuelvo sobre Alpers para poder problematizarla después. En efecto, lo que Vermeer identifica como el tema del pintor es la mujer observada. La mujer como objeto de la atención del hombre. Pero el rigor con el que Vermeer defina el tema es singular. La total ausencia de niños en sus obras, por ejemplo, resulta extraña. Es muy interesante el ojo observador acá de Alpers porque un poco lo compara en ese momento con la pintura italiana, donde es bastante habitual que la mujer sea observada, desde antes del barroco, por supuesto, en Italia. Y con que se asocian estas típicas pinturas de Flandes, ya incluso en el momento, como pinturas hechas para mujeres. Porque, bueno, presentan esos mundos íntimos. Desde este punto de vista, parece lógico que Vermeer presente la naturaleza inaprensible del mundo visible y plantea el problema básico de un arte descriptivo en la forma de reiteradas imágenes femeninas. ¿Cómo nos relacionamos con la presencia del mundo visible preexistente? Describiendo mujeres. Vermeer formula este problema y lo convierte en un testimonio psicológico. Las mujeres de Vermeer, pese a la intensidad de su presencia, son un mundo aparte, inviolado, autosuficiente, pero, por sobre todo, autoposeído. Esta es la razón de que estén incluso libres de niños. Y acá Alpers lo que entiende, junto a otros estudios que hay sobre Vermeer, es que él desconoce este mundo, pero lo deja ser, como que logra representarlo fielmente. Y se sostiene en un estudio de Gowin que dice lo siguiente, lo voy a citar. Y al final, el arte de Vermeer dejó paso a la realidad. Las pinceladas romboidales que pueblan sus últimas obras señalan esa brecha entre la imagen y la realidad descrita por ella, que la pintura holandesa casi había logrado ocultar. Entonces, con esta idea en mente de un arte descriptivo, ya me río, que sé lo que viene, me voy a pasar a esta obra de muchacha leyendo carta. Lo que encontramos aquí es una protagonista absorta leyendo una carta que nuevamente ocupa el centro de la composición. Tiene un vestido verde-amarillento con negro. Se dice que en esta obra Vermeer encontró su propio estilo. En la medida en que ya va entendiendo cómo estas mujeres o estos individuos hacen una pausa en sus actividades para descansar, o para reflexionar, para leer, para estar en contacto consigo mismo. En lo formal, el cuadro nos muestra la esquina de una habitación con la presencia de una mujer, que nuevamente está delante de una ventana abierta. Acabemos la ventana y sabemos por dónde llega la luz. Es interesante, además, porque la figura, vean ustedes, no ocupa un espacio enorme respecto del tamaño del lienzo. De hecho, tenemos el espacio para poder ver toda esa mesa cubierta con esa alfombra típica de Vermeer, donde descansa un plato con frutas. Tenemos la cortina roja sobre la ventana, una silla, las sillas en Vermeer, ¿no? Los mobiliarios son muy típicos. De alguna manera, Vermeer nos presenta todo el punto de visión del cuadro, pero con esa alfombra, ¿no? En el primer plano, un poco nos deja fuera, lo cual hace que la escena sea mucho más íntima para esta jovencita. La luz, por supuesto, baña todo muy suavemente, muy sutilmente sobre la tela, sobre las manzanas, sobre las frutas en general, en realidad, en los cristales de la ventana. Resalta la letra de una manera bastante llamativa y se posa suavemente sobre el rostro y la frente de esta joven mujer. Además, Vermeer nos regala un pequeño juego, ¿no? Esta señorita está de perfil, pero con el reflejo de los cristales. Podemos ver su rostro completo. El lugar central lo ocupa la carta y todo el juego que rodea esta habitación nos impulsa a eso, ¿no? La cortina roja sobre la ventana, el marco del cristal, la alfombra sobre la mesa. Tenemos hasta aquí un efecto casi de trampantojo, ¿no? De Trump-Loyle, como si hubiese sacado una foto, Vermeer. Típico, uno diría, de la pintura holandesa. Ahora, ustedes saben que hace un tiempo atrás, cuando hablamos de Pentimenti, se descubrió que esta obra tenía algo dibujado, algo pintado, en realidad, en la pared. Motivo por el cual el Museo en Dónde Está decidió dejarla como estaba originalmente porque se sabe que esto había sido tapado por un pintor posteriormente, no por Vermeer. Entonces, veamos de nuevo este cuadro. Resulta que al final de todo, atrás, tenemos un cupido. Y ahora, realismo de la pintura holandesa. Cupido no es real. Es decir, sí, realismo, orientación al detalle, fidelidad, pero lo que tenemos acá, la presencia de Cupido, pone a este cuadro en un plano metafórico. Cupido es un elemento simbólico. Entonces, ya no es tan fácil de encasillar. Lo que tenemos acá es un contenido ostensiblemente amoroso. Esto es, muchacha leyendo una carta de amor clandestina. Porque es una carta y Cupido tiene abajo una máscara. Entonces, ¿el amor está por encima del ocultamiento? Uno podría empezar entonces a pensar que estamos hablando de los sentimientos de la lectora de esta carta. Sus mejillas están enrojecidas. Es decir, dan cuenta de que algo está sintiendo. Este cuadro estaría hablando de cómo cada persona, en este caso una mujer, debe tomar conciencia de su posición en el mundo, de cuáles son sus responsabilidades, de qué tiene permitido o no sentir. Y de nuevo, el cuadro dentro del cuadro. Lo vimos al inicio cuando hablamos de la Marina, ¿no? Vermeer pone cuadros que transmiten mensajes dentro de sus cuadros. Ahora, también podemos pensar esto desde otro lugar. Esta máscara, Cupido la está pisando. Entonces, estaría hablando de la fidelidad, de que en realidad esta mujer no es que está cometiendo un engaño o no piensa cometerlo. Ha decidido que el verdadero amor no miente ni engaña. ¿Y esto qué lo estaría reforzando? Esa suerte de telón corrido, ¿no? La elevación del telón tiene una larga tradición en la historia como símbolo de desvelar, de epifanía, de darse cuenta de algo. Entonces, me planteo en voz alta, ¿será que el arte holandés es mucho más poético, mucho más metafórico, mucho más reflexivo, mucho más complejo de lo que imaginamos? ¿Deberíamos quedarnos solos con la idea de la orientación al detalle de la pintura holandesa? Es como un realismo mentiroso, diría yo, que nos hace perder en los detalles, pero hay que tener el ojo atento a todo lo que aparece ahí, ¿eh? Vamos con las mujeres que escriben, así seguimos complejizando esto. Dama en amarillo escribiendo. Si viendo esto a ustedes no les queda en duda que Vermeer fue un pintor de la luz, es porque estamos perdidos. Una luz difusa, ilumina suavemente el tablero de la mesa, el rostro de esta jovencita y este vestido amarillo-limón, en realidad es un jaquén, ¿no? Lo que tiene que es muy atractivo. Los acentos de luz en las perlas que decoran el joyero, los aros, las cintas del pelo, ¿no? El raso del pelo. La mirada desenfadada, abierta al espectador que tiene esta jovencita. Lo cual, por supuesto, sugiere que podría haber sido un retrato incluso, ¿no? Es decir, no como un personaje genérico, sino el retrato de una mujer concreta que estaba escribiendo en su escritorio. Por otro lado, nos mira, ¿no? La mujer nos está desafiando o nos está haciendo cómplices. Yo creo que la descubrimos y que nos está haciendo cómplices o que nos está pidiendo ayuda, así como la gente de esa época buscaba en los manuales de escritura, para que la ayudemos con algunas palabras correctas para poder expresarse. Y de fondo hay un cuadro, pero tenemos un problema y es que no se llega a ver bien. Parece ser una naturaleza muerta. Yo creo más bien que es un, ¿cómo se llama? Un instrumento musical. Si es un instrumento musical, ya es la clave para hablar de amor, pero no lo sabemos. ¿Ustedes qué opinan? Y el último cuadro que nos va a dar paso a Sendas Reflexiones es el de esta mujer escribiendo una carta con su criada. Me encanta esta obra porque tenemos, ¿no? A la empleada doméstica o el asistente que está de pie en una esquina, está detrás de su dama con las manos cruzadas. ¿Qué está esperando? Que se termine la carta. ¿Tiene miedo que venga alguien? Los brazos y la posición del cuerpo. Bueno, algunos dicen que estas mujeres no estarían conectadas, que la doméstica está pensando en otra cosa. Yo lo interpreto distinto. Yo creo que está atenta a que no aparezca alguien mientras la mujer termina de escribir. Para mí, están compartiendo las dos, un acto íntimo, como ya vimos en el caso anterior, en la redacción de la carta, en este caso. Quiero decir, para mí, hecho y derecho, la criada es la cómplice. Que además me da más esa sensación de ansiedad, por lo cual está un poco desconectada, porque miren ustedes la cantidad de hojas que están tiradas, ¿no? Esta mujer está tratando de escribir y no la encuentra a la vuelta. Y no nos vamos a detener tanto en la cosa más técnica, pero sí vamos a lo importante. Hay un cuadro dentro de este cuadro. ¿Y qué es lo que aparece ahí atrás? Lo que se presenta ahí atrás es el momento de la salvación de Moisés en el Nilo. ¿De qué estamos hablando? De una práctica habitual de abandonar niños no deseados. Algo que se usaba simbólicamente bastante en este momento. lo cual esto nos estaría contando que estamos ante una relación extra conyugal que esta mujer le está escribiendo una carta a un amante muy probablemente. De alguna manera lo que incluye Vermeer acá es casi un instrumento pedagógico, porque ya me adelanto a problematizar las citas que traje antes. Vermeer no deja simplemente fluir la realidad. Hay un mensaje y hay una mirada crítica de Vermeer en sus obras. Por otro lado, todas estas obras ya nos permiten pensar que la pintura holandesa cuando habla del amor lo evoca de una manera muy distinta. Quiero decir, trabaja un lenguaje muy sutil, uno tiene que ir descubriendo, desvelando pistas. Y el hecho además de que se representen estas temáticas de una manera tan sutil, como decía yo, es mucho más complejo, no es simplemente dejar fluir ese mundo íntimo femenino. Hay un mensaje acá en estas actividades y es que desbordaban los procesos judiciales porque las cartas, sobre todo de amor, eran incriminatorias. Hay algo mucho más complejo en estas obras, mostrar lo que hay detrás de todo esto y lo que está pasando en la sociedad. Cito a Valeriano Bozal al respecto. Una escena de género reduce su significado y no parece tener en cuenta la especial atmósfera de quietud y serenidad que le es propia y que es propia de todas las pinturas de Vermeer. Por otro lado, introducir los elementos simbólicos de una forma convencional produce la sensación de que es un proceder extrínseco, un añadido a la imagen más que un elemento de la imagen misma. Ambos recursos tienden a ser de Vermeer un pintor entre otros, un autor de escenas de géneros con componentes simbólicos, con lo cual se pierde lo que es propiamente suyo y lo diferencia de los otros. Vermeer es mucho más complejo y estos cuadros cuentan mucho más de lo que aparece. Y sigo, porque me entusiasma bastante esto. Svetlana Alpers entiende las pinturas de Vermeer y en general la pintura holandesa como un arte de escribir ligado al interés científico por la visualidad. Lo visual adquiere una relevancia que va más allá de la representación de escenas de costumbres. Es un modo, el modo, de aproximarlos al mundo, conocerlo y reconocerlo. ¿Qué pasa con Vermeer? Tenemos esta cosa tan concreta, las mujeres de Vermeer nos presentan su mundo, sus actividades, su ambiente, su día a día, tan realistas le parecen a uno y sin embargo hay tanto plus detrás de todo esto. Porque Tese también día a día nos muestran que son personas que aman, que sufren, que piensan, que reflexionan y que se están conectando desde su interior, desde su mundo interior, con un exterior. El mundo exterior aparece a través de la carta. Es unida y vuelta. Mujeres que reciben cartas, mujeres que escriben cartas. Y estos seres que reciben, que leen y que escriben son seres sexuales, son seres con deseos que muchas veces van más allá de la vida familiar y del matrimonio. Y ya nos vamos aproximando algunas ideas finales, por lo menos hasta aquí, porque hay muchas más para hablar de Vermeer. De la técnica de Vermeer, la luz, claro, ¿para qué sirve la luz en Vermeer? ¿Para qué la usa? Para dar forma, para modelar con los colores, para generar efectos sutiles a través de las capas de pintura que se van, ¿no? Superponiendo y van dejando reflejar la luz. No hay contornos fuertes, tiene un modelado muy sutil, apenas perfilado. Esto habilita a pensar en todo otro aspecto que deberíamos retomar en otra entrada de Vermeer y el uso de la cámara oscura. Por otro lado, estructura en los espacios de una manera impecable, metódico. A uno se le ocurre que Vermeer estaría siglos pintando cada obra, ¿no? Por el nivel de prolijidad que tiene. Definitivamente nos abre los espacios interiores con una sensación de tridimensionalidad que realmente logran pocos. Finalmente, la mujer en los Países Bajos la mujer y Vermeer. Lo que podemos ver en una mirada muy rápida sobre esto es que, bueno, la mujer ama de casa, prisionera de casa. Todo sucede en interiores. Olvídense, y ahí vuelvo sobre la mirada crítica de Vermeer, la que sale es la criada, la señora tiene que estar en la casa, más allá de que hay cosas que por ahí no están tan bien. Quiero decir, Vermeer tiene una mirada muy religiosa y muy crítica sobre muchas cosas que se dejan ver en estos cuadros. No es que nos muestra una mujer con una mirada, con una sonrisa haciéndonos cómplice mientras se escribe una carta como algo picarón. No es rococó esto, acá hay crítica en esa mirada. Una conclusión muy, muy importante también en las obras de Vermeer y de la pintura holandesa, la realidad no es simbólica, acá estamos hablando de arte. Entonces, mucho cuidado con esta idea de el realismo holandés y nada más. No es necesariamente descriptivo, lo es, pero en función de un mensaje. Ya lo vimos incluso desde Bruegel y demás, ¿no? No era solamente reflejar las costumbres del pueblo y ta, ta, ta. Era criticar lo que pasaba o tener una mirada sobre eso, reflexiva más no sea. Esto nos permite pensar en términos más amplios que el siglo XVII, el 1600, no trabaja con una idea de realidad como la podemos pensar nosotros desde el siglo XIX o XX con la fotografía. Hay un realismo descriptivo, claro, pero orientado a una época. Como dije yo, el realismo holandés es un poquito tramposo. Siempre hay una intervención y esto vale para todo lo barroco igual, ¿eh? Por otro lado, el 1600, alegorías, vanitas. ¿Por qué deberíamos pensar que Vermeer en estas obras simplemente refleja lo que hace una señora? La conexión entre el interior y el exterior. Yo hablé de las cartas, claro, pero también que tenemos que pensar en la luz, la luz que entra por la ventana, ahí está el exterior y entra en el interior. No crean que esto está exento de mensaje. Algo para no olvidar también de Vermeer, otro puntito, el cuadro dentro del cuadro. Cuando miren una obra de Vermeer, vayan a buscar qué cuadro puso en el fondo porque seguro nos quiere contar algo. Yo dije que Vermeer era un distinto, ya lo vimos desde su técnica, desde su paleta de colores, por ejemplo, tan distinta a la de sus contemporáneos. Pero por otro lado, también tenemos que pensar que en la Holanda de este momento abundaban, ¿no? con las pinturas de género, aquellas quizás a veces un poquito más risueñas o como mucho con algún contenido moral como el alcahueta, digamos, típico tema del momento. Pensemos en los caraballistas de Utrecht, que por ejemplo lo vamos acá. Sin embargo, Vermeer, al igual que Rembrandt, como dije, por otro camino, es distinto. Vermeer se esfuerza en trascender lo temporal, lo superficial. Vermeer da la sensación de que hace una declaración pictórica en cada cuadro, lo cual es inevitable que invite también al espectador a plegarse a esos mundos, a esas reflexiones que representa. A mí me gusta pensar que Vermeer es como un poeta, un poeta de lo cotidiano, introduce mucho más de lo que uno simplemente puede ver. Y se nota porque cuando uno ve sus cuadros se transporta, entra como en un mundo mágico. De repente, uno se siente como aislado del exterior y entra en un mundo silencioso que nos conduce a la imagen. Como dice Bozal, Vermeer nos presenta esta cotidianeidad pero en los aspectos en los que se nos escapa habitualmente. Es decir, en la atención al pensamiento, en la intensidad de estas mujeres que escriben, que leen y otro eje temático en donde también hacen música. Y cada vez que las vemos nos parece descubrir y revivir ese momento por primera vez. Hasta aquí entonces la entrada del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Repasar estos cuadros son magníficos. Uno se puede perder en cada uno de ellos y hablar horas de cada uno de ellos. Y la verdad es que hay todo otro mundo de, por ejemplo, las mujeres con hombres, las lecciones de música. Hay mucho para hablar ahí de Vermeer. Si les gustaría que retomemos todo esto, por supuesto, me lo hacen saber en los comentarios. Los invito, si les pareció una entrada interesante, a regalarme un like y a suscribirse para apoyar el contenido de este canal. Ya saben, les dejo mis contactos de redes para que sigamos hablando por allí. La página web para que se puedan suscribir para las charlitas de Café con Arte. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!